El día de hoy te quiero compartir mi experiencia comprando un bot 300 de la compañía FX Trading. Lo primero que te quiero compartir es el costo precisamente de este paquete que es de 300 dólares, donde obtengo hasta 1,200 dólares de retorno. ¿Cuánto me paga la empresa? La empresa me paga diariamente de lunes a viernes durante 200 días hábiles, en promedio de 1,20 a 1,60. Las ganancias que recibimos son producto de las operaciones de la compra y venta que tú mismo puedes validar que efectivamente la empresa está realizando. ¿Qué es lo que compra y vende? Bueno, lo que compra y vende son precisamente monedas o divisas que en el cambio de valor entre una casa de cambio y otra genera cierta ganancia. Esta ganancia, bueno pues, la empresa siempre nos indica cuánto es lo que está generando diariamente, en una semana, en un mes y así sucesivamente. El promedio de ganancia observado a mi experiencia hasta este momento, bueno pues es de 1,12 a 1,62 al día, lo cual nos da un promedio mensual del 28 al 32%. Como te puedes dar cuenta, la verdad es un promedio bastante alto, cosa que muy pocas empresas nos pueden ofrecer hoy en día. Y el resultado hasta el momento que te puedo compartir en base a mi paquete, bueno pues es una ganancia de 814 dólares cobrados y tan solo realicé una inversión de 300 dólares. Todos los montos, todos los montos que la empresa nos paga, bueno pues aquí lo vemos en pantalla, todas las notificaciones en verde son depósitos y los retiros que yo realizo en este caso son las barras rojas. Como ya te habrás dado cuenta, vivimos en la era digital y es precisamente donde aprovechamos y nos apalancamos de estas tendencias, donde podemos obtener negocios que el dinero trabaje para nosotros. Así que yo te invito el día de hoy a dejar que el dinero trabaje para ti y no que tú continúes trabajando por el dinero. Que tengas un excelente día. Gracias.